Hace un minutito nada más, antes de la tanda, te mostramos una nota de los amigos de Info3 Noticias, siempre son muy gentiles allí en la provincia de Tierra del Fuego, y nos contaba la historia de Marcos, este chico de 13 años, que tiene una enfermedad, se llama piel de ángel. Yo en este momento quiero saludar, por supuesto, a su mamá, a Marli, a Marli, que está en vivo y en directo también con nosotros a través de una videollamada desde Tierra del Fuego. Marli, ¿cómo estás? Buen día, soy Pablo Sigliuti. ¿Todo bien? Hola, buen día, ¿cómo andas? Bien, muy bien, Marli. Lo vemos ahí a... Mirá, ahí está Marcos. Hola, Marquitos, querido, ¿cómo andas? Hola. ¿Todo bien? Sí. Marquitos, bueno, primero hablo con tu mamá, si querés, Marli, un poco para que me cuentes qué es la enfermedad que tiene tu hijo de 13 años, o sea, ¿qué se refiere puntualmente esta enfermedad llamada piel de ángel? Marcos tiene... la enfermedad de Marcos se llama síndrome de Neterton, no es piel de ángel, síndrome de Neterton se llama su enfermedad. Obviamente, él nació con este problema, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Ajá. Yo ahí en la nota escuchaba que vos decías que los médicos no le daban muchas posibilidades de sobrevida a Marcos, que no le daban más de dos o tres años, ¿es así? Sí, exactamente. Cuando le diagnosticaron el síndrome que tenía Marcos en el Garrahan, me dijeron que no pasaría los dos años de vida a Marcos. Ajá. Chicos, ¿me puede poner, por favor, el retorno en la cucaracha, si escucho con más atención? Marli, bueno, ¿por dónde lo hiciste atender a Marcos? Digo, me imagino que en la provincia. Ustedes son misioneros, ¿no es así? En la provincia de Misiones también han venido varias veces a la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es el tratamiento para esta enfermedad? No, no, Marcos, después que lo diagnosticaron, el síndrome que tenían, como les dije, que tiene, perdón, me dijeron que no pasaría los dos años y que no tenía más nada que se podía hacer, porque tenían hecho todo lo que según ellos podían hacer. Te repregunté porque no te escuchaba bien, disculpame que te haya repetido la pregunta. Así que los médicos te dijeron, dos años de vida, no hay nada para hacer, solamente esperar a que pase lo que tenga que pasar. Esto fue hace diez años atrás, ¿no? Sí, diez, once años. Hoy Marcos tiene trece años ya. ¿Cómo es la vida con Marcos, Marli? Y Marcos tiene una vida bastante complicada, ya que debido a la enfermedad que tiene, él tiene que cuidarse un montón, entonces no, o sea, es recomendable que no tenga contacto con las personas y todo, entonces Marcos se pasa el día en la casa, por ahí más que hacerse los controles que con su pediatra o dermatóloga no, Marcos no sale, entonces está prácticamente todo el día en la casa. Te hago una pregunta, ustedes son de Misiones, ¿no es así? Exactamente. ¿Y ustedes se fueron por trabajo a la provincia de Tierra del Fuego o porque el clima, pregunto desde el desconocimiento, digo, porque el clima favorecía la calidad de vida de Marcos, digo, no sé cómo será eso, si el calor, el frío, ¿qué es lo que más afecta a esta situación de tu hijo? No, ambas cosas en realidad, pero más fue por el tema de que sí, el calor le afectaba un montón, los bichos, los mosquitos y entonces Río Grande era apto como para que pueda estar y tener mejor calidad de vida. Bien, ajá. Bueno, vos te vas a ir ahora a la provincia de Misiones, creo que en pocos días nada más tienen la posibilidad de volver a Misiones para hacer tratar esta enfermedad, ¿no es cierto? Sí, exactamente, porque por lo que tengo entendido yo, síndrome de Netterton, el síndrome que tiene Marcos, hay un solo caso en Argentina, solamente Marcos. Mira vos. Pero él conoció un nenito que tiene una enfermedad similar a la de él, que son los que tienen piel de cristal, y entonces yo me comuniqué con la mamá porque ellos se hacen videollamadas y todo el tema, entonces la mamá me comentó de una dermatóloga que lo atendía al nene y que había mejorado mucho su calidad de vida, entonces probamos, le sacamos un turno a Marcos y ahora vamos a probar llevarlo y buscar otras opiniones y a ver si por lo menos se puede cambiar un poco su calidad de vida también. Claro, y esta dermatóloga está en Misiones justamente. Claro, ella está en el hospital Fernando Barreiro. Ajá, ajá, y ya tienen el turno, ¿cómo es la operatividad del viaje de ustedes? Sí, él tenía turno el 6 de marzo en realidad, pero como el calor todavía en Misiones es muchísimo, lo cambiamos para el 6 de abril, así que sí, ya tiene su turno Marcos. Ah, bueno, bueno, bueno. Yo me enteré que hay por ahí algunos comerciantes que están haciendo alguna colecta para ayudar a la familia, a vos, a la familia para que puedan viajar, ¿no es así? Sí, exactamente, porque Marcos debido a su enfermedad tiene ganglios en la parte de la cabeza, entonces por ahí el vuelo es bastante complicado viajar en avión, con partir colectivo tampoco puede, entonces tenemos que ir por tierra en el auto particular, sí. Ah, tienen que ir en un auto particular ustedes desde Tierra del Fuego hasta Misiones, porque por las circunstancias que me contaba Marcos, es muy complicado que viaje en avión y tampoco lo pueda hacer en micro, está perfecto. Claro, exactamente, porque debido a su enfermedad también se tiene que ir cambiando frecuentemente la ropa, un montón de cosas, ¿viste? Entonces como que no, el colectivo no sería apto para que él pueda viajar. Claro. Marlí, ¿cómo se educa Marcos? ¿Tiene la posibilidad de que vaya alguna maestra particular a tu casa? Digamos, ¿cómo es la vida habitual de Marquitos? Que ahora lo vamos a saludar, por supuesto, pero que quiero sacarme estas dudas con vos, por supuesto. No, sí, él tiene, bueno, ahora no empezó todavía, este año todavía no empezó, pero Marcos ya entró en secundario, ya terminó toda la primaria con maestra domiciliaria, sí, sí, perfecto. Le gusta mucho estudiar, así que sí, tiene maestra domiciliaria. Está muy bien. ¿Recibe la visita de algunos amigos, Marcos, en tu casa o eso también lo tiene limitado? No, él no, 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 ni siquiera los cumpleaños va, o sea, a veces vamos los cumpleaños por ahí de sobrino o algo y por ahí él mismo te pide para irse a casa porque no se siente cómodo. Entonces, sí, sí, es complicado. Claro. Digo, esta enfermedad le pasa a uno de cada cuanta gente, de cada cuantos chicos, porque es muy raro. Yo la primera vez que la escuché vos me decís que hay un solo caso acá en la República Argentina, puntualmente de lo que tiene Marcos, pero digo, ¿cómo se genera esta enfermedad? Digo, vos debés saberlo porque, digamos, lo estás acompañando a Marcos desde que nació, obviamente. Supuestamente es una enfermedad congénita, según me dijeron los médicos, hereditaria. Como le digo, son uno o dos casos a nivel mundial, no son frecuentes. Entonces yo, por ahí sé, el síndrome que tiene, las consecuencias que puede llegar a tener, pero ahí no más, ¿viste? Porque tampoco es que se ponen a estudiar mucho que digamos el caso. Claro, claro, claro. Y la vida a vos y a la familia les cambió completamente, ¿no? Exactamente, sí, completamente. Me imagino que después del nacimiento de Marcos y acompañándolo durante estos 13 años, aprendiste y aprendemos todos. Porque cuando la vida nos pone estas pruebas, uno realmente ahí sabe lo que es el amor verdadero. Así es. Nosotros pasamos prácticamente 10 años en el hospital porque Marcos llegó muy mal acá en la isla. Acaba destacar, él tenía dos años y pesaba 2 kilos, 400, 700, muy chiquito. Y acá cuando apenas llegamos, lo empezó a atender una doctora, la doctora Moreno, que era una genia. Y lo empezaron a sacar adelante. Y nosotros también tenés más fe y más confianza de que Marcos iba a estar bien. Y hoy, gracias a Dios, a pesar de la enfermedad que tiene, está entre todos con nosotros, ¿no? Está muy bien. Bueno, quiero conocerlo a Marcos en vivo y en directo. A ver si me lo presentás, Marlí. Marcos, querido, ¿cómo andás, papacho? Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Me imagino, Marquitos, que recontra nervioso porque en un mes justo estás yendo a ver a tu médica, la médica que te va a ayudar a curarte o a llevar una mejor calidad de vida, ¿no? Va a estar bueno eso de ver un médico nuevo. Y encima en la provincia donde vos naciste, en Misiones. Sí, la verdad es que estoy muy nervioso. Ajá. Bueno, escúchame. Primero que nada, para arrancar esta nota, te tengo que preguntar de qué cuadro sos. Porque si depende de qué cuadro seas, seguimos no la nota. ¿De qué sos? De boca. Bueno, listo. Muy bien. Ahora sí podemos hablar tranquilos porque somos todos de boca prácticamente acá. Así que vamos todavía. Marquitos, bueno, muchas ganas, ¿no? De ir a ver qué te dice esta médica. Vas a tener un viaje largo. Esto quiero que lo sepas. Son, no sé, cuánto, como 2.000, 3.000 kilómetros. Sí, la verdad es que estoy emocionado. Ajá. Yo escuché que vos hacés una videollamada con un chico que tiene lo mismo que vos o algo parecido. Sí, tiene algo parecido. Es como piel de cristal y él y yo nos hacemos de llamadas y así. Ah, así que estás en permanente contacto con él para ver cómo andan, cómo va la vida, ¿no? Sí. Ajá. Escuchame, ¿en el estudio cómo va? Bien. ¿Seguro? Mirá que mi hijo me dijo, en diciembre mi hijo me dijo, está todo bien, papá. En febrero me enteré que se llevó tres materias. Las metió todas la materia, ¿eh? Pero, ¿sabés qué? Lo quería, ¡ay, por Dios, lo que me hizo sufrir ese pibito! Hasta que dio todas las materias bien. ¿Vos no te llevaste ninguna? No. No. Ah, aprobaste todas, aprobaste todas entonces. Sí. Bueno, bien, Marquito. Escúchame, ¿tu juego preferido? Es uno de carreras. ¿Un juego de carreras qué? ¿De la Play? Sí, sí. Vos sabés que yo no sé ni prender la Play. Pero qué viejo. ¿Qué? Yo no sé ni cómo se prende la Play. La otra vez me dijo mi hijo, vení, vamos que vamos a ir a un lugar, un local donde hay, no sé, 20 máquinas de PlayStation. Yo no sabía ni cómo se ponía la ficha. Digo, ¿dónde se pone la ficha acá? No, papá, me dice, tenés que tocar este botón. Bueno, yo no sé. Así que el tuyo, el juego preferido tuyo es uno de carrera, ¿me decís? Eh, es difícil pronunciar su nombre. Ah, no, no lo conozco. No, yo no conozco poco nada. Escúchame, ¿cuál es tu película preferida? Mi película preferida, si tuviera que decidir, sería la de Spider-Man 2. Ah, está buenísima. Yo lo fui a ver al cine, Spider-Man 2. Está buena, está buena. Esa está buena. A mí me gustó. El pibito mío se quedó dormido, pero a mí me gustó la película. Sí, mucha acción. Está bueno. Y me imagino el traje, ¿te regalaron el traje de Spider-Man o no? No. Bueno, aparte... Te lo tengo uno de Dragon Ball. Sí, claro, 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 claro. Escúchame, juguetes de los que quieras debes tener en tu habitación, me imagino. No tengo habitación. ¿No? No. Bueno, pero tenés juguetes, por lo menos. Y unos cocos. Pero, ¿por qué? Sí, no sé. Pará, pará. Tenés 13 años también, ya no está para juguetitos, ya hay que... ¿No? Ya debemos empezar a pensar en alguna noviecita, en algún momento. ¡Epa! La cosa, ¿no? Cambia con la edad. Sí, bueno. Sí, Marquitos. Bueno, nosotros queremos acompañarte de aquí al 6 de abril, al día que llegues al médico. Así que vamos a estar hablando durante estos días para ver si cuando cruces por la ciudad de Buenos Aires nos podemos encontrar y hacemos una notita con la cámara. ¿Dale? ¿Ok? ¿Eh? ¿Ok? Bueno, te mando un beso grande, Marquitos. Toda la suerte del mundo. Y yo estoy, pero mirá, completamente seguro que vas a salir adelante. Mirá, no tengo duda, estás perfecto. O sea, sos un chico que estudia, está muy bien. Me parece que sos medio travieso, pero... Bueno, esto lo vamos a pasar por alto para que tu mamá no te rete, para que Marlín no te rete, ¿eh? ¿Dale? ¿Qué te gusta de comida? ¿Qué es la comida preferida que tenés? Pizza. O sea, no tengo comida preferida. Me gusta de todo. ¿Qué te gusta? De todo. De todo. Pero la pizza es tu comida preferida. ¿Sí? ¿Eh? ¿La de muzarella o le ponemos, no sé, morrón, aceituna? A mí la aceituna... La otra vez, la otra vez me compré... La de jamón y queso y azúcar. La otra vez me compré un cuarto de aceituna y dije, voy a durar toda la semana con la aceituna para la pizza. Me comí el cuarto de aceituna en media hora. ¿Sabés la sed que me agarró después? Impresionante. Marquitos, te mando un abrazo grande y vamos a estar hablando, ¿dale? Durante estos días para ver cómo podemos colaborar desde Argentinísima Satellitat para que salga todo bien y para que vayas a Misiones y te vea la dermatóloga y puedas estar en mejores calidades de vida. ¿Dale? Gracias. Te mando un abrazo grande. Marli, bueno, a ver, contame vos de qué manera la gente puede colaborar, puede ayudar para que el viaje en auto sea menos liviano, ¿no? Me parece que hoy por hoy viajar es muy costoso. Yo no sé si vos estás trabajando, me imagino que debes estar dedicada al 100% a Marquitos, así que seguramente vas a necesitar de la colaboración de todos. Sí, con Marcos es difícil, es difícil trabajar. A ver, nosotros hicimos un bono que está disponible, la gente puede encontrar en la página de él, se puede comunicar conmigo o con la gente que tiene los bonos. Ajá. Si no, también tengo un CBU que por ahí la gente que no puede comprar el bono, pero sí quiere colaborar igual. A ver, aguardame un cachito, Marli. Chicas, vayan anotando el CBU. ¿De qué banco es, Marli? Ay, pero no tengo acá conmigo. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, pará, no te hagas problema. ¿Cuál es la página donde la gente puede averiguar este bono? La vida de Marcos Guairich. Ahí está, es el nombre del Facebook, justamente. Sí, exactamente. Bueno, ahora lo van a poner las chicas en edición, en Zócalo, para que la gente te agregue y, bueno, te vaya colaborando. Yo te quiero agradecer mucho. No te había pedido ayer cuando cerramos la nota la presencia de Marcos, porque yo no quería invadirlo, pero me encantó conocerlo y, bueno, seguramente cuando estés viniendo para Misiones y pases por Buenos Aires, vamos a cruzarnos en algún punto de la ciudad de Buenos Aires para conocernos y para hacer una notita más personal. Dale, Marli. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande y ahora en un ratito vamos a poner en Zócalo lo de la página web de Marcos para que la gente se comunique con vos. Así que te mando un saludo y muchísimas gracias. Que sigas muy bien.